Lo que está claro para nosotros es que al final del camino las no coincidencias también se construyen, se platican y no podemos estar de acuerdo en todo. Lo que sí puedo precisar es que aquí no hay sorpresas. Yo platiqué, me reuní con los dirigentes nacionales del PAN, del PRD, de los coordinadores parlamentarios PAN, PRI, PRD. No tocamos el tema a profundidad y a fondo, pero fue un tema que se tocó porque era un tema que ya traíamos. No es un tema que nació el día que estábamos en la sesión, el día viernes, para amanecer sábado. Es un tema que la diputada Yolanda de la Torre había presentado y había compartido con varios de nosotros desde la plenaria de Saltillo. Entonces no fue un tema que ocurrió allí. Nosotros no tenemos ningún acuerdo, ningún acuerdo en lo oscuro. Nuestros acuerdos son públicos, son abiertos. Es una posición que tenemos nosotros y para nada. Te diría, yo lo que digo con la lengua lo sostengo con el carácter, mi querido amigo. Te diría, yo lo que digo con el carácter, mi querido amigo. Gracias.